¡Buenos días compañeros! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Disculpe, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Bien, gracias Pues, ya estamos A ver, que hay que hacer ahora con el colegio Tengo una cumbia que vamos a ensayar Es como... Al estilo del pastel chicoteado Así, rapidito, rapidito Chicotirilla, chicotirilla Más y menos así va a ir ¿Me damos? Sí, me damos BESO QUE BESO Las mujeres y los hombres no lo pueden evitar Si las sobas con candela les gusta mucho gritar En el agua o en la arena se disfruta por igual Si se soba con candela de una manera sensual Beso que beso, beso que beso, beso que beso son Soba que soba, soba que soba, soba que soba ya Beso que beso, beso que beso, beso que beso son Soba que soba, soba que soba, soba que soba ya Beso que beso, beso que beso, beso que beso son Soba que soba, soba que soba, soba que soba ya Beso que beso, beso que beso, beso que beso son Soba que soba, soba que soba, soba que soba ya Para noches los señores les gusta mucho sobar Y los morros por el día les gusta mucho besar En el agua o en la arena se disfruta por igual Si se soba con candela de una manera sensual Beso que beso, beso que beso, beso que beso son Besos que besos son Besos que besos son Besos que besos son